Señores, el lío allá en Nueva York pica y se extiende en el PRM. Me dice el Cuco, a propósito, a ver si contesta, el famoso Cuco, dice él que ese lío va para largo, que es un lío que están pidiendo hasta la renuncia de algunos, de algunos importantes dirigentes del PRM allá en Nueva York. Cuco, ¿qué es lo que pasa en el PRM en Nueva York? ¿Cómo está todo, William? Dime, ¿qué es lo que se mueve allá? ¿Qué es lo que pasa en el PRM? Ay, Dios mío, en el PRM hay dos dinosaurios que quieren coger los dos. ¿Cómo dos dinosaurios? Dos dinosaurios. Entonces, lo que pasa es que, oye lo que pasa, el PRM, la mayoría de un equipo, estamos todos afuera. Entonces, el expresidente, el fuerte, ha querido poner su grupo en las posiciones de presidente, de vicepresidente, de secretario general y Tom Tom también. Los dos quieren el grupo para ellos mismos. Entonces, otra cosa que pasó ahí, que fue que fue una falta de respeto del expresidente hablar sobre un compañero. Una falta de respeto y el partido ha pedido que a Nitali Fuerte y a Dejadro Tom Tom sea expulsado del partido sobre las acciones que ha ocurrido, sobre los insultos, sobre la vida personal de un compañero. Bueno, ¿y usted sabe lo demás, William? Bueno, ¿qué pasó con la visita que hizo Paliza? Arno, tengo imagen ahí de la visita de Paliza. ¿Qué pasó con la visita de Paliza allá en Nueva York? Bueno, la visita de Paliza fue que se le vio la desesperación del expresidente del PRM de Nueva York, que quería como que lo juramentara, y la juramentación y todo el sanchucho que ellos querían, él y Tom Tom, no se les dio, porque se sabía que los demás del partido no iban a aceptar eso. Entonces, ellos hicieron su arroco mango ahí, una lista de su grupo, y no incluyó lo demás. No querían incluir a ellos de su grupo. Bueno, pues muchas gracias, Cuco, muchas gracias, Cuco, por informarnos de lo que está pasando en el PRM de Nueva York. Una cosa, una cosa yo quiero decir, antes que usted se vaya, hago yo una recomendación a Luis Abinadela y a Polito y a Carolina y a José Ignacio Paliza, que por favor que vengan a Nueva York a resolver estos problemas que están pasando, y que se toman acciones contra el expresidente Netanyahu Fuerte, y alejado, no lo diga, Tom Tom, sobre las acciones que han afectado a un compañero del partido del PRM. Eso es una falta de respeto inmoral a ello hacerle eso al individuo. Y espero que todos estos casos se resuelvan de una vez lo más pronto posible, porque si esto es un partido del PRM digno, serio y honesto, y no es como un grupo de bandidos, como el PLD, las acciones se necesitan ser tomadas. Y yo se los pido de favor. Bueno, pues muchas gracias, Cuco. Señores, seguimos con más del contenido de este espacio en política. Gracias. 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 Gracias.